Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Battlefield 2042. Soy de las personas que sigue esperando a que este juego sea mejorado, tanto rendimiento, errores como los bugs, tener más opciones en el multijugador, que vuelva otra vez la experiencia en Portal, pero esta espera se está haciendo bastante larga. Y hay algo que no veía hace muchísimo tiempo en la comunidad y es que muchos de nosotros estamos de acuerdo en qué cosas hay que mejorar a este Battlefield 2042. Luego si ves la lista de bugs más o menos te das cuenta de que toda la comunidad mundial de Battlefield sabe por dónde este juego tiene que ir para ser mejorado y DICE lo sabe. El problema aquí es algo que yo llevo viendo a DICE desde hace muchísimos años. Es la manera de solucionar los errores y es saber priorizar. DICE lo que suele hacer con los Battlefield es esperarse a un parche gordo en donde intenta solucionar la mayor cantidad de errores y esta es la manera de trabajar de esta empresa, sin más. O por lo menos que yo recuerde. Por ejemplo, tengo el recuerdo de Firestorm. Teníamos un bug del sonido el cual convivíamos con él durante más de mes y medio. ¿Y por qué no se arregló ese bug al momento? Un bug que era bastante modesto. Pues no se arregló al momento porque es lo típico. DICE tenía pendiente o tenía programado un parche más o menos gordo para Battlefield 5 en el que estaba incluido ese arreglo de ese bug del sonido en Firestorm. Pero os puedo decir un montón de bugs a lo largo de Battlefield 5. Digo Battlefield 5 porque es el último Battlefield que hemos tenido. Y ahora está pasando algo parecido con Battlefield 2042, por ejemplo. La gente está muy mosqueada con el tema de que no tengamos opciones de multijugador, que Portal no tenga experiencia a la hora de desbloquear accesorios y subir de niveles. Bueno, ya sabemos la culpa de quién ha sido, ¿no? Pero todo esto que os estoy contando, que la comunidad está esperando que se solucione, se podría mejorar o sería más llevadero si, por ejemplo, DICE, el día que cerró la XP de Portal, es decir, ganar la experiencia en Portal, ese día, al día siguiente hubiera solucionado el problema, yo qué sé, por ejemplo, que los bots no cuenten como kills, etcétera, etcétera, ¿no? Para intentar de que la gente no abuse de este modo de juego. Bueno, pues lo que hizo DICE fue directamente quitar la experiencia de Portal y ahora tenemos que esperarnos al parche que viene. Bueno, esperad el parche porque muchos de vosotros decís que es el día 30 del mes que viene, pero realmente el comunicado oficial es tendremos el parche con los cambios a finales de la próxima semana, pero la próxima semana ya estamos en ella. Esta es la próxima semana, ya que este tweet lo puso la semana anterior, el día 19, creo que fue un viernes, si no me equivoco. Entonces el parche está a caer ya, esta semana tiene que caer el parche. Con lo cual habría pasado una semana de lanzamiento mundial y 15 días, más de 15 días del acceso anticipado. El tiempo que lleva la comunidad esperando poder tener el juego en condiciones puede parecer poco, puede parecer mucho, pero hay gente que es muy impaciente y esto es a lo que voy. Realmente va a dejar o ha dejado la gente de jugar a Battlefield 2042. ¿El juego está muriendo realmente en cuanto a número de jugadores? ¿Será suficiente el parche que tengamos en una cuenta oficial a finales de esta semana? No lo sé yo, ni lo sabe nadie, solo lo saben ellos, chavales. Así que nos toca esperar cuánto va a solucionar este parche que viene esta semana. ¿Será suficiente? ¿Habrán sabido priorizar los chicos de DICE si al fin y al cabo no solucionan todos los errores en un solo parche, pero bueno, por lo menos que sepan priorizar qué es lo que más corre prisa. Implementar modos pequeños, modos oficiales en Portal, meter más modos pequeños en el multijugador de Guerra Total. No sé, hay tanto trabajo por delante, por cierto, chavales, que, ojo, no sé si yo si con este parche va a ser suficiente. Lo que sí que está claro que suficiente no va a ser para mejorar el rendimiento. El rendimiento de este juego no se mejora con el parche que está al caer. No, no, no. La mejora de rendimiento de este Battlefield, ya lo dijo DICE de forma oficial, va a medio plazo. Pero el tema de bug, el tema de correcciones, mejoras, eso tiene que ir ya, o sea, rapidito. Chicos, quiero que me dejéis en los comentarios, ya que este vídeo va de priorizar. Quiero que me dejéis vosotros en los comentarios si tuvierais que priorizar tres cosas de Battlefield 2042 que mejorar, corregir, o arreglar, ¿cuáles serían esas tres prioridades? Yo espero que DICE meta un montón de arreglos y cambios el día del parche. Pero bueno, vosotros, en este caso, me gustaría ver por dónde van vuestros tiros en cuanto a prioridad de Battlefield 2042. Chavales, seguramente que ahora mismo esta noche estaremos en directo, o esté ya en directo, jugando a Battlefield 2042 en mi canal de Twitch, que lo tenéis en la descripción, y también tenéis mi cuenta de Twitter. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en algunas de mis redes sociales, o en el próximo vídeo, o en Twitch. ¡Hasta luego!